Les dijeron, no se estén rascando la cabezota. Y es que de veras, ¿no? Cuando está uno esperando algo y no sucede nada, y transcurren los minutos, y luego de repente te metes el dedo en la oreja o en las narices, y sobre todo cuando son jóvenes, no se pueden estar rascando la cabeza ni estar volteando para otro lado. Cientos de conscriptos concentrados en el auditorio del heroico Colegio Militar fueron advertidos antes de que el presidente conmemorara la batalla de Puebla y tomara protesta al Servicio Militar Nacional. Deben estar correctamente sentados con la vista al frente, como muestra de atención a una ceremonia. Los actores centrales son ustedes, pantalón de mezclilla y camiseta blanca con las siglas Servicio Militar Nacional. Los conscriptos llegaron, se instalaron y esperaron. La ceremonia oficial fue a las 12.15 y los chavos llegaron desde las 6 de la mañana. Y es que les dieron de desayunar, masaje, estética. Un tour. Un tour. Les pasaron una película. Me tocó en el Zócalo todavía. Ah, cuando tú fuiste conscripto. Y con un uniforme y nos dieron ese día las insignias estas que se ponían. Y marchaste. Sí, marché. Pero no pudo haber sido abierto porque había contingencia, ¿no? No, no fue abierto, fue en el auditorio. Sí. Porque el año pasado sí fue el abanderamiento, sí fue en el Zócalo. Sí, pero no es uniforme militar, botas, escarapela, adornitos, todo. Al estilo Calderón. Y corbata. Y ahí se acostumbraba también el sorteo de bola negra, bola blanca, o todo el mundo... Sí, siempre esa no se excluyó nunca. Nada más que implicaba acuartelamiento. Sí, pero una vez nos llevaron un rifle a disparar, todo. Yo me acuerdo cuando mi hermano hizo el servicio militar. Era un servicio militar en serio. Y él tenía que estar cada sábado a las 7 de la mañana en la zona militar en la que él le tocó hacer el servicio. Y lo sacaban al campo. Era en serio el servicio militar. Pero no eras tú, era tu hermano. Ah, no, yo no, me lo veía como... Nosotros sí fuimos a ese desempeño. A mí en el sorteo me tocó bola negra, entonces... Yo desde mi casita a los sábados en la mañana... Sigues teniendo aquí también bola negra. ¿Bola negra? ¿O hiciste servicio? No me acuerdo. Bola negra. Lo que no me gustó nada es que elogiaran el que un funcionario de muy alta graduación pidiera perdón. Ese acto estuvo fuera del gusto, de la satisfacción, de lo que esperamos nosotros. Y yo creo que a destiempo. Sin embargo, creo que el sentido de lo que dijo el presidente iba en el espaldarazo. Pero nosotros seguimos confiando en las Fuerzas Armadas, pese a ese tipo de pequeños, entre comillas, como dice Manelic, aquí estoy haciendo el símbolo de las comillas, ese pequeño problema que hubo con la cuestión de la tortura. Pequeño problema. No lo es. No lo es. Es muy grave. Pero el presidente está diciendo, de todas maneras, yo confío en nuestras Fuerzas Armadas. No, no, creo que esto tuvo más bien mensaje hacia los organismos internacionales que nos señalaron. Sí, pero le quita un poco de valor a la institución de interés a lo que es el ejército. Y lo mismo pasa con la cartilla, ahorita que hablaban de eso. Llegó un momento en que dijeron, ya la cartilla no sirve para nada. Pues ya nadie va a hacer el servicio, fíjense. Entonces les dijeron los chavos, tengan sus cuernotes y yo ya no voy. Para lo único que era requisito indispensable, era para salir del país. Pasaporte, imagínate. Y ahora ya no. Y la más resellada. Ah, sí. Ah, sí. Actualizada. Actualizada, porque a los tres años había que resellarla y luego a los diez, creo que ya te la liberaban finalmente. Pero, sí, y además tenía que ir, tú llegabas al aeropuerto con el pasaporte y la cartilla. Sí, no, ahora ya para el pasaporte no necesitas cartilla. Y ya a nuestra edad ya te dan la cartilla gratis. Ajá, sí. Si no lo hiciste ya a estas alturas es gratis. Vas y te la dan. Pues cómo se ha relajado eso. Entonces le quitan autoridad, le quitan el valor. Sí, seriedad. Puros remisos pa' onde volpies ahora. De Coyoacán, Yolanda Murillo Zamora, 63 años. Amo mucho la estación, pero tanto Manolín como Alejandro se deben informar un poco más en cuanto al área militar. Los conscriptos desde las cuatro de la mañana se levantan. En la naval, así es. Para las seis ya deben estar bañados, desayunados y en el zócalo. Tienen diez minutos para comer y a seguir sus actividades. Todo es disciplina. Mi esposo fue director de la escuela naval militar. Los cadetes ahora entran hablando 80% de inglés. Al menos para la naval. Tengo 45 años casada con un militar y nací en este medio. No entran hablando inglés. Eso sí es una mentirota, mentirota. Y nadie estaba hablando de la naval. Estábamos hablando de los chavos que van a presentar su servicio militar, que son cosas completamente distintas, por favor. Es que la naval también da esa opción. Sí, pero... Que hagas tu servicio obligatorio en la naval. Antes había, yo no sé si todavía siga, hace muchos años que pasé por eso, pero había el servicio. Tú te encuartelabas dos meses o tres meses. A cuartelabas. A cuartelabas. Tres meses o algo así. Y podías cumplir tu servicio o ibas durante un año. Los sábados. Los sábados. Hay esa diferencia. Nosotros tenemos una amiga que está en la naval y sabemos lo duro que es. Los sábados eran solo para quienes estudiaban y tenían esa opción de que no fueran el domingo como era el día obligatorio. Pero, además, la propia defensa autorizaba diferentes centros para que cumplieran el servicio militar. El Poli, la UNAM y la Nacional de Maestros tenían su centro para que los estudiantes de esas escuelas se registraran al servicio militar. Y había uno que era durísimo, que era, al parecer, lo que comentaban en aquella época, el más pesado de todos, el servicio militar en el pentatlón. Ah, claro. Eso te liberaba. Ese era, pero, porque además era militarizado, creo. Si uno estaba inscrito en el pentatlón del parque de la esquina de su casa, ya no te, te daban bola negra automáticamente. Pero, en la oficina donde te ibas a inscribir, no era un sorteo, hombre, era un cuate que ponía sellos ahí al lado de la precartilla. Y te decía, bueno, ya, pásele, sígale su camino. Pues, al principio sí se hacía como Lotería Nacional. Con una ruedita que tenía ley que nunca ocupaba. Sí, una esfera. Y sí lo hacían en muchos lugares. Yo me acuerdo todavía de ese, así fue mi sorteo.